Dividiremos 4 entre 36, empezamos viendo acá esta cifra 4 y es menor que 36, entonces no alcanza, así que como no hay número para juntar se completa con 0 y cuando así se completa con 0 desde el comienzo acaba a 0 punto, ahora 40 ya no es menor que 36, así que a ver 36 multiplicado con que número te acercas a 40 pero sin pasarte 36 por 2 se pasaría, entonces por 1, 36 por 1 es 36, acá debajo y lo restas y queda 4, como no hay número que baje completas con 0 pero arriba ya no pones punto, porque ya había punto, así que seguimos nomás, de 36 ahora para llegar al 40 que está ahí debajo ya sabemos que es por 1, restamos de nuevo, completamos y nos damos cuenta que se va a repetir los mismos números infinitamente significa que este 1 también va a ir repitiéndose, entonces ahí termina, así que 4 entre 36 es 0.111 y al infinito que se puede escribir de otra forma, lo que está después del punto repitiéndose pones una sola vez pero con sombrerito de periódico que indica que el número que está ahí abajo se está repitiendo y ahí termina y ahí termina ¡Gracias! ¡Gracias!